afuera del Estadio Nacional Vladimir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Cristian, ¿qué tal? Un abrazo también para todos los amigos de Canal N. Efectivamente, son pasadas las 5 de la tarde y ya comienzan a llegar los hinchas. En realidad en poco número recién están apareciendo, pero ¿quiénes sí están desde temprano? Es la gente del Ministerio de Trabajo que los presentamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la gente del Ministerio de Trabajo que el día de hoy ha venido promoviendo una campaña y que a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que dentro de esta promoción de campaña hayan traído a la muñeca Anabel. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo excelente. Todo excelente. Disfrutando acá del estadio, ¿no? Sí, sí. Se escapó un poquito de la película, pero no ha venido sola porque también vino Canchita. ¡Canchita, cómo estás! ¿Qué tal Canchita? Muy bien, muy bien, todo muy bien. ¿Tú le querías mandarme un mensaje a tu mami? Sí, que vea la televisión y cuida mi hijito. ¡Ahí está! Es Canchita que ha venido también por acá. Está toda la gente del Ministerio de Trabajo que en unos segundos te vamos a contar sobre la campaña. También ha venido mi amigo el payasito. ¡Ay, qué rico, rico, rico! ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien. Aquí para todos los niños que el trabajo infantil no es un juego de niños. ¡Ahí está! Y ese era un poquito, es un poquito el mensaje, Cristian, que han venido aprovechando la coyuntura del partido y que nos va a contar un poquito de qué se trata esta campaña. ¿Y a qué tal, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Antonio Encinas. La campaña se inicia a raíz de la suscripción de convenio que fue el día de ayer entre la Federación Peruana de Fútbol y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta campaña busca básicamente que la población tome conciencia de los casos de niños en situación de explotación laboral, en situación de trabajo infantil y que esperamos sirva de una labor preventiva. A las 7 de la noche un grupo de niños de Giscamarca van a hacer una presentación que ha sido auspiciada por la Federación Peruana de Fútbol y esperamos que les guste la presentación que ellos van a tener. Ok, seguiríamos hablando de la campaña, pero en realidad si seguimos lo más probable es que ustedes, que son del Ministerio de Trabajo, nos busquen trabajo a nosotros, ¿no? Porque el día de hoy estamos hablando de fútbol. Para terminar, muchachos, ¿quieren gritar el eslogan bien fuerte? Porque es importante también. Listo, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¡Vamos, Anabel! ¡El trabajo infantil no es un juego de niños! ¡Woo! ¡Woo!